Al aventurarme, tirarme al naufragio, presagio extraño inhóspito, mi única compañía, mi mente y poesía, empuñadas como espadas, para el inicio de mis cruzadas, guerras de mil melodías, noche y día, dragones se escupen fuego como blasfemia, fundiendo la miseria, el incante se entregó, templos delumbrantes ilustran la gloria, de colozares imperios, adornados de lujuria, poder saber y placer, hoy de ángulo y como ánimas, escombros de codicia, magnifican su credo, al modo del pecado. Caballero, guerrero, gladiador defendiendo su imperio Caballero, guerrero, gladiador defendiendo su imperio Guerra, asedio, la fuerza del acero, reyes, sectleros, castillos, monasterios, custodias, tesoros, templarios, caballeros, épicos guerreros, al frente del adversario, ven el campo de batalla, torres y murallas, la emboscada, ven el misterio, la estrategia planeada, es el todo o nada, la sed de poder, tesoro sostener, la zona a poseer, la ley del más fuerte, retumba a más sueños, ángeles ha caído en el infierno de parte, castigo al pendiente, contamina la peste, la bestia increíble, un entidad tan indomable, furia que devora, calabozos y dracones, cultos y mitos, la magia, brujería, la oscuridad, el misticismo de la secta por poseer, tierra santa o el imperio desata Caballero, guerrero, gladiador defendiendo su imperio 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 ¡Gracias por ver!